Amigos, ¿alguno de ustedes tiene este mismo problema que yo? Miren, ten bellota, come tus croquetas Come tus croquetas, se parra Ándale, cómete una Ten esta, mira Cómete unas croquetas Ándale, cómetelas No se comió ni una Tengo el problema de que Bella batalla bastante para que coma Y ándale bellota, cómete una croqueta, mira Se la doy en la mano, no Ándale bella, cómetela ¿Qué me hueles a mí? ¿Se la pongo en la patita? Ay Eso, se va a comer una Eso ya está, muy bien ¿Tú qué onda Benji? Contigo no tengo ese problema Benji sí come muy bien Él es un comelón No, a veces también deja tantito, no es tan comelón como Como parece su cuerpo, acuérdense que él tiene hipotiroidismo Y por eso Es un poquito más gordito de lo normal ¿Verdad? Benji, pero con él no batalló para que coma Pero con ella, batalló bastante para que coma Y es el cuento de todos los días que le tengo que estar ofreciendo la comida de una croqueta por croqueta Ten, cómete otra, ándale Cómetela ¿Ves? De una por una Del plato está bien difícil Y si observamos acá Acá tengo a Tilly Y por eso ya las tengo adentro Porque miren a Tilly No quiere comer Ahí están sus croquetas Nada más se comió lo suavecito, lo de la lata y lo demás lo dejó afuera Y tengo ese problema con ellas dos Que como se tardan mucho en comer Los demás le ganan la comida a veces Que se distraen o algo Y los demás le ganan la comida Ellas no sé si les gusta esperarse para hacer sufrir a los demás O porque les gusta esperarse Pero ya ven, mira, ya que a mí me viene persiguiendo Y ahí dejó la comida abandonada Si estuvieran Vitor y Albert aquí adentro Ya se la hubieran ganado Por eso Y mira, la croqueta que les dejé Ahí está No se la comió Es una chiflada, ándale ¿Quién más tiene este problema con sus perritos? Que batallan para que coman